Oye, sabía que yo voy para los Notting Grammar Y vamos a celebrar juntas esta producción que es mi número 34 La familia de Amirón gentilmente me cedió el permiso de poder incluir en ese disco y dedicar ese disco a esa trayectoria maravillosa porque Casando a Amirón fue la precursora de todo este andar que tenemos las mujeres que vamos caminando con este tremble que nos enorgullece tanto y que nos regalane Entonces, para mí esa es la gran oportunidad que tengo de llevar eso allá a Las Vegas y decirle al mundo quién fue la gran soberana Casando a Amirón En esta noche quiero tener la oportunidad de presentar una muestra de un arreglo de Manuel Tejado de un tema escrito por su esposo ¿Pero que te va a decirme ayuda? ¿El esposo de doña Casando a Amirón fue? No No Rivera Rivera Sí, señor Y Maurice Rivera compuso esta canción para ella se llama Ella con un arreglo de para mí en esta oportunidad honrarla honrar su memoria y honrar este merengue que nos engalana si el maestro allá en la en el en el ahí va súbela, súbela como decía ella baila morena súbela que en esa negra un salero que nadie lo puede bailar que en esa negra un salero que nadie lo puede bailar tiene en sus ojos todo el pueblo de mi que es el agroal y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual tiene el canto de su tierra y el orgullo de un y cuando baila con merengue que bonito es y cuando baila con merengue que bonito es como baila esa novena como puede bailar un pie como baila esa novena como puede bailar un pie y cuando baila la salve que bonito es y cuando baila la salve que bonito es como baila cada lleno todo el pueblo lo pide como baila cada lleno todo el pueblo lo pide ¡Woo! ¡Ja! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Woo! haciendo un düşenme delniye y cuando baila todos se within hours luego donde todo el pueblo es te明ujo todo el pueblo divin ¡Si se sin ideri te cuerpo ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!